Y así, después canté. ¿Y quién te convenció de quitarte la ropa? Yo entiendo que... Mis parejas. Ah, no es cierto. Bueno, sí me supongo, pero para una revista, porque no debe ser sencillo, ¿no? O sea, me lo propusieron saliendo, así de... Oye, yo no quiero hacer revista para caballos. Le dije, no, ¿cómo crees? No, 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 yo nunca voy a hacer eso. ¿Quieres de Playboy? Sí, Playboy. Le dije, no, no, yo nunca voy a hacer eso. Cuando termina el programa de consejo, hago otro programa que duró muy poco, y dije, ¿ahora qué voy a hacer? Y llega la oportunidad de hacer Playboy y dije, ah, pero pues no, como que no estoy muy bien, estoy como gordita, no, no, mejor no. Y me dijeron, mira, sí tienes que bajar muchos kilos porque no te queremos hacer mucho Photoshop, así que ponte las pilas. Bajé 15 kilos en dos meses, me puse como nunca había estado, pero sí, al llegar, fue como de... ¿Y ahora? Y el fotógrafo dijo, quítate la ropa. Y yo, ¿pero cómo? Pues así, ¿no? Me dice, pues, bájate tantito el tirante, ábrete tantito. Y yo, sí, ¿pero cómo? Y ya a la media hora ya fue así de... ¡Wow! Y dije, wow, no puedo creer que yo soy una chica Playboy, una chava que no se quería, que no se valoraba, que, o sea, es como, es Playboy, y aparte me maquillaban y me peinaban y me vestían y me quitaron. O sea, fue como, voy a ganar mucho dinero, voy a sacar adelante a mi hija, mi hija ya me dio autorización, pero soy chica Playboy. O sea, era el sueño de toda mujer, siento yo. Y me cambió la vida. O sea, me cambió. Pero ya te habías hecho varias cirugías plásticas, ¿no? O estoy en lo incorrecto. Me había operado del busto. Ajá. Y me habían hecho el maxilofacial. ¿Qué es eso? El maxilofacial yo tenía la mandíbula hacia adentro y no cerraba bien mi boca, mi nariz no respiraba bien. Entonces, tuvieron que hacer tres cirugías en una, rompieron esto, lo hicieron para adelante, sacaron todos los dientes, cortaron encía, los volvieron a meter y esto también lo acomodaron porque no tenía chueco. Entonces, fueron tres cirugías, una cirugía de ocho, nueve horas y pues obviamente yo quedé deforme y me recuperé como en un año, más o menos poco a poco, porque trabajé, yo tenía una productora muy exigente, entonces trabajé enseguida, Magda. O sea, hasta el cielo un beso. Un besota, Magda. Y pues trabajé y en un año, en dos años, en tres años, fue cambiando mi cara, ¿no? Constantemente. Yo me hace fleco, yo me pintaba el cabello, no me gustaba, pero porque no era yo y la gente ni siquiera me reconocía. Y después, no, pero antes fue, le dije a Magda, ay, yo nunca he tenido mucho, me encantaría. Consíganle un cirujano, mañana están. Y es broma, pues al otro día yo estaba en cirujano y ya tenía mis bubis, ya tenía mi maxilofacial, entonces ya tenía mi vida hecha. Y pues obviamente, cuando llego a la revista, pues ya estaba más segura, pero sí tenía que bajar y tenía cuerpazo, lo que nunca había tenido. Y pues cambió, cambió mi vida en la economía, en la mirada de los hombres, tener otro tipo de parejas, pues ya en creerme, la chica, yo tenía una pareja en ese entonces y me dijo, ¿sabes qué? Creo que a mí me gustaría tener un hijo contigo, pero eras chica, playboy. Creo que debes seguir tu camino, ser feliz y aprovechar de la vida. Me separo y pues sí, empecé a conocer otro tipo de hombres y pues ya, me cambió la vida, ¿no? ¿Qué tipo de hombres conociste? Ya vas a empezar, Gus. Pues quiero saber. Todo tipo de hombres. Pero qué políticos. De todo. Empresarios. De todo. Políticos. No, 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 narcos. No se sabe. ¿Cómo sabes que no vas a conocer a un narco? No, bueno, o sea, no, eso me daba mucho miedo y más después de lo que pasé, no, no, no. Oye, y de a poco sigan generosos, por ejemplo, los políticos. Claro. Que fregones con la lana del pueblo, Ya vas a empezar. No, pues no es tu culpa, no es tu culpa. Se compadecieron a esa chiquita rubia que necesitaba el dinero. ¿Qué te regalaron? Cuéntame. Pues sí me llegaron a regalar un coche, bolsas, y me daban dinero. ¿Te gustaba esa vida? Totalmente, sí. ¿La repetirías? Sí. No me arrepiento de nada en mi vida. Obviamente, pues si en algunos momentos no es una vida apta para una mujer porque te sientes sola, porque no es amor puro, no es amor sincero, ¿no? Es como en el escenario, ahí eres la reina y cuando te bajas, llegas a tu cuarto, te sientes sola. Pues sí, desafortunadamente, como me ha gustado esa vida, no he tenido un amor sincero, porque todo el medio te jala eso, ¿no? Pues todas visten bien, todas tienen una bolsa bien, o sea, el mismo medio te va jalando y fue por eso que me quise también ir a vallar. ¿Ya has tenido que fingir un orgasmo? No, no he tenido buenos amantes. O sea, llegas.